Alerta naranja, declaró el gobierno departamental debido al aumento acelerado de los casos de contagios de COVID-19 y por ende de la ocupación de camas UCI y la red pública y privada del Cesar. En lo que corresponde a la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos, la líder de la oficina del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres Cruet, Edita Portillo Zambrano, explicó que en el departamento se cuenta con 452 camas UCI, de las cuales 272 son para UCI COVID y 177 para otras patologías. Hoy tenemos 84 casos positivos y 62 casos sospechosos, usando en total 146 camas UCI COVID, que se traduce en el 54% de ocupación camas UCI de Valladupar. Es así que declaramos la alerta naranja, firmó Portillo Zambrano. Por tal motivo, el Cruet le solicita a las empresas sociales del Estado S e instituciones prestadoras de salud IPS activar durante esta fase los recursos, áreas y personal de refuerzo, mantener activos los mecanismos de referencias y traslados de pacientes. De igual forma, aquellos prestadores que ofrecen el servicio de UCI deben reportar diariamente la disponibilidad de camas y tener preparadas las ambulancias. Por su parte, el secretario de Salud Hernán Vaquero Rodríguez manifestó que se deben reforzar las medidas de autoprotección, y más en esta temporada de Semana Santa, en donde se debe mantener el aislamiento social, no bajar la guardia, continuar con las medidas de bioseguridad, no aceptar visitas y salir de casa solo si es necesario porque el COVID no se ha ido de vacaciones. Estas medidas que adopta el sector salud es para contener y mitigar la pandemia y garantizar también la prestación de los servicios de salud en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica del país, puntualizó. ¡Gracias!